El sitio que resguarda el legado del comandante en jefe y donde también se protege la historia de la hermandad, la unidad y la amistad entre Fidel Castro y Hugo Chávez recibió al destacado político y diputado venezolano Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de la Nación Bolivariana quien realiza una visita oficial a Cuba desde hace varios días. El centro, que permite a quienes llegan a conocerlo, acercarse desde el corazón a quien fuera líder mundial indiscutible ofrece de manera novedosa, utilizando las nuevas tecnologías, las raíces y la historia de este hombre universal que es mostrar las raíces del pueblo cubano. Así lo valoró durante su estancia el líder partidista de Venezuela, quien expresó que la delegación amiga se va a su país cargada de nuevas energías y más amor por la isla. Y ese amor nos refleja como pueblos y como partidos, como revoluciones. Así que bueno, no se puede hablar de Fidel sin Chávez, no se puede hablar de la revolución cubana en este momento sino de la revolución venezolana o al revés. O al revés. Estamos marcados por los mismos signos, por las mismas esperanzas de los pueblos, por las mismas ansias de libertad. Diosdado Cabello valoró en conferencia de prensa los encuentros con la dirección del Partido Comunista de Cuba que permitieron firmar acuerdos para impulsar las relaciones entre ambas organizaciones. Lo firmamos y eso nos da el marco para seguir avanzando. Si nosotros pudiéramos proyectar lo que viene entre el Partido Comunista Cubano y el Partido Socialista Unido de Venezuela yo debo afirmar, y así lo consideramos, lo considera la delegación, que lo que viene es mucho mejor que lo que ya hemos hecho. Es mucho más amplio, más ambicioso, más ambicioso hablo desde el punto de vista de deseos de lo que queremos hacer. Ambos países, dijo, están marcados incluso por el mismo enemigo, el imperialismo. Las mismas estrategias usadas del enemigo en ambos casos. Pensar que va a derrotar al pueblo digno de Cuba con presiones, que lo van a derrotar por hambre, o que van a derrotar al pueblo venezolano por hambre, por presiones. Y en ambos casos se equivocaron. Y se seguirán equivocando cada vez que lo hagan. Los opresores de todos los tiempos encuentran que los pueblos se levantan. Y cuando los pueblos se levantan, no hay forma que eso se detenga. Se genera un efecto expansivo, más bien. Por eso ellos condenan a la revolución cubana, al imperialismo. Por eso condenan a la revolución bolivariana, porque nos consideran un peligro para los propios intereses del imperialismo. Cabello aseguró que esta visita permitirá profundizar la colaboración y la cooperación económica. Y esta delegación venezolana que ha venido a Cuba en el día, estos días hemos estado, creo que nos vamos cargados de mucha energía, mucha fuerza, fuerza contagiante, de amor, de amor. Lo hemos visto en los rostros de los compañeros del partido, cuando nos hemos ido a la universidad. Y sabemos que es el camino, la formación, no solo de los cuadros, sino del mismo pueblo, para entender lo que ocurre. Un honor, de verdad, para nosotros. Un honor. El primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela refirió a la gran fuerza moral de cubanos y venezolanos, que les permite mantener la unidad de principios para la lucha a favor del pueblo y que ha servido de inspiración para toda la América Latina. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.